Estamos con Daniela Aguilar, tercer jugador de la escuadra de eSports FIFA 2018 de la agrupación deportiva Alcorcón. Daniela Aguilar, 19 años, enhorabuena por haber ganado el torneo. ¿Por qué decidiste presentarte a este torneo de eSports? Pues bueno, porque siempre he jugado al FIFA, lo primero que siempre me encanta el fútbol, siempre he jugado al fútbol y claro, si te gustan un poquito los videojuegos y siempre te ha gustado el fútbol, ha jugado al fútbol, pues acabas jugando al FIFA y siempre se me ha dado más o menos bien y ya el año pasado empecé a lo mejor a entrar en algún torneo que veía a lo mejor por Internet, por Twitter y no se me daba mal y vi el Twitter del Alcorcón con el torneo y dijo, bueno, pues me apunto. Vengo, sinceramente yo no venía con la idea de venir a ganar, sino venir a ver qué pasaba, se me daba bien, pero yo tampoco pensaba que tenía el nivel a lo mejor para llegar y ganar, pero bueno, vine para, pues a ver, sí que vine para ganar, pero no era mi idea principal, yo vine para ver qué tal se me daba, qué nivel tenía, qué gente venía y para jugar. ¿En qué momento del torneo dices, uy, que esto lo tengo cerca, que puedes hacer gane? Pues en semifinales, sobre todo porque en cuartos iba perdiendo 2-0 y estaba jugando mucho mejor que él para mí y acabo metiendo un gol en el 90 creo de córner y luego le remonto en la prórroga y ahí ya cuando ya quedan semifinales, son cuatro, o sea, si es el vídeo, pues ya va pensando, pues igual puedo ganar entre estos cuatro o tal. De hecho, remontaste varios de los partidos ahí de... Sí, dos o tres. ...hasta el último minuto del último partido. Ahora, ¿qué esperas de esta nueva etapa que sale frente a ti, además con los hermanos Carajo, que son profesionales en esto de los eSports y del FIFA, qué es lo que esperas como tercer jugador de la escuela? Pues sobre todo aprender y coger más nivel del que tengo, porque no es lo mismo jugar a lo mejor en tu casa y coger el nivel que tú puedas coger en tu casa, a lo mejor jugar con ellos o participar en torneos con jugar de los mejores al final, si quieres ser de los mejores tienes que jugar contra ellos e irte entrenando, así que eso es más o menos lo que espero, coger nivel y en los torneos que haya, pues hacer un buen papel. El hecho de representar también a un club de fútbol dentro de una escuadra de eSports, para ti, ¿eso qué supone? ¿Representar a la agrupación deportiva del Corcón como un alfarero más dentro de los eSports? Hombre, es un orgullo, sobre todo que habiendo ganado el torneo pueda tener esta oportunidad, pues es un orgullo. Vale, Daniel, muchas gracias. Nada, a ti. Como miembro del Alcorcón me atrevo a hacer el reto ADA, como los jugadores del primer equipo, a ver si le doy al larguero. Como ya habéis visto, he dado el larguero y empato con mis compañeros del Alcorcón. ¡Vamos, Alcorcón! ¡Vamos, Alcorcón! ¡Vamos, Alcorcón! ¡Vamos, Alcorcón! ¡Vamos, Alcorcón! ¡Vamos, Alcorcón! ¡Vamos, Alcorcón!